Bueno, aquí vamos a agradecer por todo lo de 2022 y lo que viene en 2023, cerquita de Dios, conectados con la naturaleza. Aquí es donde realmente se te aclara la mente, cuando estés grande. Quiero que sepas que aquí vas a venir a curarte y a entender todo, ¿ok? La naturaleza es el camino. Oye, y te traigo aquí a caminar y te platico todo lo que te platico porque yo quiero... Yo sé que vas a ser mejor que yo, vas a estar más alto, más fuerte, vas a ser más inteligente. Yo te voy a ayudar a que pase eso, vas a ser millonario, vas a ser muy exitoso. Oye, pero ¿y si me quedo con el dinero que tú tienes? Ah, no, no, eso es mi madre. No te voy a dar nada de dinero, te voy a enseñar a trabajar. Te lo robo. No, 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 nada de dinero, te voy a enseñar... Te lo robo. Te voy a enseñar a trabajar. Te lo robo. Te voy a... Te lo robo. Ey, déjame te explico porque estamos así. Te voy a enseñar a... Te lo robo. Ey, te voy a enseñar a trabajar. No digas esa palabra porque los que somos derechos, los que roban, les va mal en la vida. Te voy a enseñar a trabajar para que tengas más que yo, ¿ok? Eso sí, te enseño a trabajar, ¿ok? No, 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 no. No, 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 huevones no quiero en la casa, huevones. Le dije a Ponchito por el camino difícil, pero él puede, él es un guerrero, ya tiene seis años y es un campeón, futbolista. ¿Vas a ser futbolista o cantante? Las dos. Las dos, a huevo, don chingón. Ya le dije a Ponchito que él no sabía, creía que es juego, pero robar... Cuando tú te robas un peso, a ti te roban cuatro o siete. O sea, todo se regresa en esta vida. Si tú haces el mal, te va muy mal. Si haces las cosas bien y ayudas a la gente, te va bien. Así es la ley de la vida, para que sepas. Si tú haces mal y te ganas un dinero, te lo van a robar, el doble o el triple. Póngase, póngase el tiro. ¡Uf! Estamos aquí. Vámonos. Vámonos, tú puedes. Cuidado con las piedras porque te resbalas, tienes que pisar fuerte, así, macizo, toda la pata. Se pisa con toda la pata, no así como que puntitos, esas cosas. Vámonos. ¡Gracias! ¡Dos mil veintidós! ¡Miren lo mejor del dos mil veintitrés! ¡Lo sabemos! ¡Vamos desde aquí! ¡Vamos desde aquí! ¡Dios! ¡Qué bueno que creas que está en montaña los animales! ¡Me encanta! ¡No quiero alejar! ¡Yay, yay! ¿Qué tal ese arbolito? Dile, ¿vives? Sí. Sí. ¿Cuántos años te calculan? ¿Cuántas vidas? ¡No! ¡No booth! Gracias.